Nosotros entendemos que se ha discriminado a esta pareja, que los dos son docentes, los dos son afiliados de APOS y les deniegan el derecho de fertilización asistida, estando en contra de la ley 7.440 que establece en su artículo segundo, la adhiere a la nacional y establece que se va a dar alcance en todos los aspectos a la fertilización asistida, como establece la ley nacional. Y lamentablemente esta pareja ha recibido una negativa de APOS en forma discriminatoria. Para mí, por cuanto no se le permite el alcance de la ley, o sea, no le permite ser padre por una disposición interna que hace el APOS. Que esa disposición debiera ser pública. Yo la he buscado por internet, por todos los medios, y no la he podido lograr. Lo que significa de que no es pública y está en desmedro de lo que dice la ley. Y nunca una disposición puede ser de menor jerarquía que la ley. Ahora, ¿cuál es la situación de la pareja actualmente? La situación de la pareja es una pareja en segunda instancia, ella tuvo una pareja primero donde tuvo hijos. Y con esta pareja se separan legalmente lo que prevé la ley y se forma una nueva pareja. Con esta nueva pareja no pueden tener hijos. Entonces, hacen los trámites de fertilización asistida que le permite la ley y APOS no se lo permite. Es decir, APOS le niega la posibilidad de lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo van a accionar por parte del INADI ante esta situación? Bueno, ya se está terminando. Se ha hecho el expediente con la denuncia, con los certificados de APOS solicitando una audiencia que antes de los 10 días se expida a APOS y podamos hacer una entrevista con ellos y estamos esperando eso. Ahora, ¿van a pedir de inmediata la reunión? Porque sabemos que es una bendición que se le brinda a esta pareja si es que esto se aceptaría. Sí, sería un cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, APOS tendría que cumplir la ley. La pareja lo requiere en forma, ha venido de chilecito, están acá en La Rioja, hace un rato se fueron de acá, están tratando de hacer todas las denuncias posibles, se fueron al Ministerio de Salud para hacer la denuncia también. Y el pedido de que sean asistidos. Entonces, nosotros esperamos que tenga APOS un criterio de respetar la ley, nada más. Lo único que está pidiendo el INADI en este momento es que se respete la ley. Ahora, por otro lado, también están actuando en el caso de los enfermeros, donde hubo un asunto en parte de una directiva del materno infantil. Exactamente, también hemos pedido, ahí nos hemos presentado en forma espontánea, que es una de las posibilidades que tiene el INADI, ante la denuncia mediática, nosotros pudimos llegarnos, fuimos con el doctor Vilmesis a ver cuál era la situación in situ, estuvimos en una asamblea de los enfermeros, y luego hablamos con el director y la médica. Ahí hay situaciones controvertidas que habrá que determinar, no sé si realmente se determina la discriminación, por cuanto adjudica la doctora de que ella convocó a un ingeniero en sistemas y no es su correo electrónico verificado, sino ni su FEI, que es una cuenta creada donde han puesto el nombre. Eso creo que amerita a una investigación más finita, más importante, y tal vez tenga que llegar a la justicia para que se determine.